de toda la región de América Latina es la ciudad de Guayaquil, la segunda de importancia en economía en Ecuador, que presenta más de 100 mil casos, cerca del 75 por ciento del total de los casos de este país por contagio de COVID-19. Preocupa la situación que se está viviendo allí debido al desbordamiento en los servicios de salud. El mismo accionar de las autoridades se ha visto sobrepasado por la situación que se está viviendo allí. Vamos a conversar con Gustavo Ortega, el corresponsal de France 24 en la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana. Gustavo, hay varias denuncias de personas que no pueden entregar los cuerpos de sus familiares fallecidos, otros que no saben cuál fue el destino de los cuerpos de sus familiares que ya fallecieron y entregaron a las autoridades. Los hospitales están en su máxima capacidad, al igual que las funerarias y la misma policía tampoco da abasto. ¿Qué es lo que está sucediendo en Guayaquil? Bueno, lo que está sucediendo en Guayaquil en este momento es que existen aproximadamente 450 cuerpos que hay que recoger tanto de las calles como de distintos centros hospitalarios. Esta cifra la ha dado concejales de Guayaquil, específicamente un registro presentado por parte de la Policía Nacional. ¿Qué sucede en este momento? Que esto ha generado rechazos, denuncias por parte de ciudadanos que no saben información de sus familiares cuando ingresan a los hospitales porque no los dejan ingresar. Y de igual forma, esto ha motivado reacción por parte del Ejecutivo Nacional que ha dicho ha instalado tres contenedores para que puedan depositar sus deudos antes de que sus familiares puedan sepultarlos. De igual forma, también se ha creado un comité especial para iniciar el entierro de estas personas que han fallecido por el COVID-19. Hace algunos minutos también el ministro de la Salud daba cuenta del último informe que se conoce a esta hora, recordemos que el Ejecutivo Nacional está dando información diaria, ha dicho que no esconderá las cifras de contagios y se conoce hasta esta hora 2.758 casos confirmados. De igual forma, 3.428 casos en sospecha y de igual forma también 98 fallecidos por el COVID-19 en Ecuador. Ya la curva se ha manejado un poco. Inclusive el ministro de Salud explicaba que han logrado inclusive manejar un poco la curva de contagios en este país. Gracias, Gustavo, por este reporte desde la ciudad de Quito. Antes de despedirlo, quiero preguntarle entonces por las medidas que ha dado el presidente desde la ciudad de Quito. ¿Ha hecho algún pronunciamiento sobre lo que está sucediendo allí? Bueno, lo que lo que he dicho en este momento es que se han suspendido los vuelos humanitarios inclusive para que ingresen ciudadanos ecuatorianos que no han podido ingresar al país. Todo esto para mantener y contener los contagios. La OMS en Ecuador ha dicho que Ecuador debe mantenerse y sobre todo para evitar el contagio social para contener el escenario ante un posible escenario de catástrofe en el país. Gracias, Gustavo, por este reporte desde la capital ecuatoriana. Y en una nueva entrega de nuestra ciudad.